Gracias por ver el video. Un nuevo espacio por Canal 14, Industria Deportiva Especial, que va a tener que ver con esta charla, con entrevistas a distintos deportistas de nuestro pueblo, deportistas que estén en actividad o no. Básicamente una charla profunda, una charla que va a tener que ver con el deporte, pero que también va a tener que ver con otras cuestiones. De manera que esta es la propuesta que Canal 14 tiene para todos ustedes a partir de ahora. Bueno, y como ustedes saben, un poco el estilo que tenemos es de dar algún punto, alguna opinión en cada comienzo de espacio, ya que tiene que ver con el deporte. Bueno, dos cosas. Una, lo que tiene que ver con lo que ha pasado y lo que ha levantado polémica, al menos en el mundo del periodismo y también por supuesto en las redes sociales que hoy por hoy básicamente forman gran parte de nuestras vidas. Es lo que sucedió en el partido entre Boca y Talleres de Córdoba por la Copa Argentina, que se disputó el Mendoza, que tuvo algún fallo polémico del juez Andrés Merlo, de ese cadero y esto no me consta, según versiones, claro, la ira del presidente Fassi de Talleres de Córdoba, que post partido, según dicen, ingresó al vestuario del árbitro Merlo, con serias amenazas, portando armas, lo cual insisto en esto que no me consta. Lo cual digo, bueno, a ver, acá hay que separar un poquito las cosas. Una es el razonamiento, el enojo del presidente de Talleres de Córdoba, que puede tener razón, pero me parece que no es el camino el hecho de la amenaza hacia una persona, más allá de que se haya equivocado o no, pero no es el camino, me parece que hay otros parámetros para tomar, creo que diálogo, creo que hay otras cosas antes que esto de ir a amenazar, me da la sensación que no es el camino. Si el presidente de Talleres, como muchos otros presidentes, no están en acuerdo con la gestión de Chiquitapia, creo que, bueno, deberán hacer algo y tratar de buscarle la manera de que el fútbol, el mal llamado interior, como dicen muchos, se siente perjudicado. Bueno, ver la manera de que no, porque según las versiones, que se beneficia mucho a los equipos grandes, llámese River, llámese de Boca, llámese los grandes. No me voy a poner en juez de esto, pero si el fútbol del interior se siente perjudicado, creo que hay otros caminos para resolverlo de otra manera. Me da la impresión, no sé. Esta es mi opinión, en el que la puedo compartir o no. Y otro es lo que sucedió con, en el último partido de eliminatorias entre Argentina y Colombia, la reacción del Dibu Martínez que tuvo Paracún, periodista colombiano que va rápidamente, como comúnmente pasa, se viralizó. Y de esto sí voy a opinar lo siguiente, ¿no? Primero que, uno que ya anda por las canchas y que cronica de alguna forma el fútbol, hay que entender algunas cuestiones. Primero que, los jugadores son seres humanos que tienen, como cualquiera, son profesionales pero que también tienen sentimientos y que sabemos que la adrenalina está muy arriba cuando recién terminan los partidos. Entonces no lo quiero justificar a Emiliano Martínez con esto, pero sí buscarle a lo que de pronto la prensa internacional ha criticado, buscarle un porqué. Digo, cuando recién terminan, generalmente los deportistas, y sobre todo cuando hay una derrota en el medio, suelen tener la adrenalina muy arriba, de manera que algún tipo de reacción pueden experimentar. Y yo le pregunto qué pasó en el contexto, qué es lo que no vemos. Porque de pronto digo, bueno, a ver, el camarógrafo, el periodista colombiano, le hizo algún gesto, algo hizo para que reaccione de esta manera. Y necesito, no lo quiero justificar a Emiliano Martínez porque es injustificable, el hecho de, cuando te habla y la Cámara, bueno, discutí de libertad de prensa y un montón de cuestiones, pero tampoco es el camino, pero debo ver detrás qué hubo para que tenga esta reacción. Y de otra de las cosas que me parece que también la prensa a veces debemos aprender, es a respetar ese momento que el jugador, recién terminado el partido, cuando viene de una derrota, cuando viene de saber que su país estuvo pendiente, que no es lindo perder, hay que respetar un poquitito en los momentos, y pues habrá momentos para hablar o para charlar, pero me da esa sensación que viene por ahí un poquito la cosa, así que, por eso digo, no sé el contexto en que pasó esto, si hubo algún gesto provocativo, por eso se ve solamente eso, nada más que la reacción de Emiliano Martínez sobre un periodista colombiano, y lo que pasó en ese partido delineatorio de la selección argentina. Una selección que perdió, y que como insisto, la derrota no hay que dramatizarla, sino hay que analizarla, y Argentina tiene mucho por recorrer, y otra de las cuestiones que también la prensa internacional, tanto que nos pega al fútbol argentino, con que tenemos somos beneficiados, a mí para eso le voy a poner un mato de discusión, me parece que Argentina ha sido legítimo ganador de Copa América, ha sido legítimo ganador de la Copa del Mundo, ha sido legítimo ganador de la Supercopa, y todo lo que ha ganado de la Erescalón y para acá, ha sido justo ganador. Esta es mi postura, y esta es mi opinión, para aquellos que nos critican desmedidamente, que somos beneficiados porque lo tenemos a Messi, porque tenemos esto, porque tenemos lo otro, porque, claro, que la FIFA, que la AFA, que los arbitrajes, que un montón de cuestiones. Me parece que no es tan así, Argentina todo lo que ha ganado en los últimos años lo ha hecho de forma legítima. Así que, eso quiero, es mi opinión respecto a la prensa internacional que tanto nos pega y que tanto nos indica a los argentinos. Es opinión, así que la podrá compartir o no. Bueno, ahora sí, vamos a conversar con nuestro primer invitado de este ciclo especial de industria deportiva, y como es un deportista en actividad, pero también vamos a preguntar otras cuestiones, que tienen más que ver con lo personal. Carlos José Márquez Semeao, es arquero, de profesión, arquero en el fútbol. Así que está con nosotros, Carlitos Márquez. Buenas noches, bienvenido a mí, Julián Lamar, porque su llegada a Tiago Ortondo realmente ha demostrado mucho respeto para con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el seguimiento. Buenas noches para todos. Y bueno, un placer poder iniciar este ciclo, espero que sea con mucho éxito dentro de gran trabajo que vienen haciendo con las distintas disciplinas acá en la zona y acompañando a los deportistas. Así que bueno, espero que sea con el mismo y mucho más éxito también. Y bueno, muy bien, y bueno, acá con ansias de ver con qué nos encontramos en este encuentro para dar redundancia. En este relatorio. Bueno, ¿quién es Carlos Márquez Semeao? ¿Dónde naciste, Carlitos? Mirá, yo soy oriundo de Buenos Aires, capital federal, pasé gran parte de mi infancia por los kilómetros, como se conoce por allá, en la Ruta 3, Barrio Esperanza, un buen título para comenzar una autobiografía quizás. Así que bueno, me crié ahí hasta los 10 años aproximadamente donde mis padres deciden separarse y bueno, retorno a la capital federal donde había nacido, pero nunca había vivido. Y bueno, de ahí en adelante me mantuve ahí, salvo en un periodo corto donde me tocó vivir en Venado Tuerto, pero después la gran parte de mi vida la viví ahí, en el barrio porteño de La Chacarita. La idea es ir de menor a mayor cosas de la vida que en decisiones que han tomado tus padres, que hoy por hoy es muy común. Seguramente a los hijos es un impacto fuerte lo que sucede cuando hay separación, ruptura de los padres, pero vos cómo tuviste la relación con uno y con otro, Carlos. Mira, gracias a Dios, obviamente, dentro de lo impactante que es para un chico, creo que entendí bien la situación dentro de mi edad y no me afectó, no me impactó tanto. También el hecho de que mis padres, más allá de que se separaron, ambos estuvieron muy presentes, mi madre, lógicamente, desde el día a día, en la crianza, y mi papá, acompañando quizás ahora desde otro rol, pero siempre estuvo presente, así que nada para reprochar, del contrario, muy agradecido. Ellos habrán tenido sus motivos para tomar esa decisión, pero sin duda que todo lo que vino después lo llevaron de una buena manera, siempre transmitiéndome el cariño de uno hacia el otro, mi padre incentivándome a respetar a mi mamá, mi mamá siempre llevándome a respetar a mi papá, que creo que es lo más sano, más allá de sus diferencias, poder entender cuál es el respeto y el cariño que uno le tiene que brindar a sus padres, por decir, evidentemente, el hecho de ser sus padres y aparte de haber hecho las cosas bien, ¿no? Entonces, siempre que tengo la oportunidad de compartir con amistades que se encuentran en una situación parecida, trato de compartir ese ejemplo. Sabemos que hay excepciones en donde quizás no hacen las cosas de la mejor manera y bueno, cada cual tomará su decisión y cómo manejar en esos casos, ¿no? Pero siempre trato de compartir este ejemplo tan lindo que dejaron mis viejos y me dejan porque manejar una situación que es complicada de una manera a la cual el día de hoy les sigo sacando una enseñanza. Claro que sí, las rupturas a veces no suelen ser de la mejor manera, casi en la mayoría de los casos son de la peor manera, donde los hijos suelen quedar en el medio y no es lo adecuado, no es lo ideal. Así que bueno, es muy bueno el mensaje que nos deja Carlos, que le dejaron sus padres, aún separados, pero que sabiendo que estaba él como hijo y que necesitaba continuar viviendo y crecer. ¿Y tus estudios primarios o qué recursantes, Carlos? Y bueno, como te decía, un inicio de la primaria lo hice en el Instituto Privado de Olverde del Pino y también el preescolar ahí donde me escribí en Barrio Esperanza y después, bueno, una vez que me mudé a Capital continué la primaria y el secundario también ahí en la zona de Chacarita, Villacrespo, Almagro, colegio primario, espero no olvidarme, Herminia Brumana era uno, después, bueno, el séptimo me tuve que cambiar por una cuestión de los entrenamientos porque yo había empezado a jugar el fútbol y entrenaba a la tarde, entonces como era un colegio de jornada completa tuve que cambiarme, así que el séptimo hice en otro colegio, después me pasó algo similar en el secundario cuando hay un proceso en el tiempo inferiores en donde pasás de entrenar de la mañana, perdón, de la tarde a la mañana, entonces tuve que para quinto año cambiarme a un colegio nocturno para poder asistir a los entrenamientos porque yo era un colegio matutino hasta cuarto año y bueno, así que pasé por distintos colegios la verdad que me iba bien, creo yo que me iba bien, siempre mi madre dentro de esto que te contaba antes siempre me inculcaba que le dé mucho interés al estudio, que me ponga las piedras con eso y bueno, eso sumado a lo deportivo creo que tenía más o menos una vida balanceada era a la mañana ir al colegio, a la tarde ir a entrenar, a la tarde volver, o sea, mi mamá me esperaba la salida del colegio para llevarme a los entrenamientos, el colectivo, comer en el colectivo, a la vuelta ya volver tarde, comer algo en casa, hacer la tarea, dormir y al otro día lo mismo. La rutina de todos los días. Totalmente, entonces desde chiquito uno venía más o menos con ese ritmo de vida y bueno, me iba bien, me iba bien en el colegio salvo alguna que otra ocasión donde mi mamá me tuvo que tirar un poquito de la oreja pero bueno, creo que tuve un buen desempeño y bueno, terminé el colegio como correspondía y después ya inicié con estudios terciarios primero inicié a estudiar comunicación social lo que se conoce como CBC allá en Buenos Aires después por cuestiones de viajes que me fueron saliendo con el club o torneos internacionales y eso por ahí faltaban algunas clases en el medio me di cuenta de que quizás no era lo que me convencía así que empecé a estudiar también en los laboratorios de la UBA mismo que enseñé en idiomas empecé a hacer cursos de inglés avancé varios niveles que entendía que era algo que me podía servir para cualquier otra carrera que desea estudiar a futuro Carlos, ¿y tus padres a qué se dedicaron? Bueno, mi papá un luchador de la vida un trabajador de lunes a lunes de esos que nos íbamos de vacaciones y estaba pensando por ahí en qué teníamos que hacer a la web y además una persona muy responsable de la cual aprendí mucho esto de lo que es la dedicación y el esfuerzo, ¿no? comerciante también se dedica actualmente a hacer ladrillos a la elaboración de ladrillos en el orco, en el campo un polirubro, la verdad un pocadiense total, total y bueno dentro del comercio distintas cosas, ¿no? por ahí había sabido tener carnicería almacén de barrio después con todo este con el tiempo que vinieron por el supermercado chino y llegaron a los barrios quizás eso opacó un poco al almacén de barrio entonces tenía que reinventarse constantemente y con esto llegó a a lo que fue una tarea que él realizaba de joven de esto del horno de barrio de ladrillos entonces mutó un poquito pero siempre trabajando a full hoy en día con su edad he dedicado un poquito más a la familia no deja de trabajar no deja de hacernos pasar algunos valores de cabeza con golpes y todo eso pero bueno es una manía que él tiene y bueno nos ha dejado una enseñanza también mi madre también es muy chica ella de corrientes ha sabido venir a Buenos Aires con la idea de estudiar una familia muy humilde ese estudiar se convirtió en trabajar y estudiar si no me equivoco se recibió el actilógrafo lo que era en ese momento de las máquinas de estudiar de la escuela Fikman lo que era en el colegio secundario existió una materia que era la actilografía claro el actilografía entonces bueno con eso empezó a trabajar secretaria censurista la verdad que empezó a traer a todos sus hermanos es un gran ejemplo para mí también para otra entrevista todo lo que fue su vida pero bueno logró ayudar mucho a su familia y que orientarlos a que cada cual pueda encontrar una vida acá en Buenos Aires y bueno hoy en día muchos son algunos son abogados otros se dedican a otra cosa pero todos son muy agradecidos con ella y bueno desde que conocí a mi papá ya se dedicó más a un rol de ama de casa y acompañar a mi papá en estos rubros que te decía de comerciante y bueno de criarnos a mí que creo que fue un trabajo un poquito complicado una familia común como todas y él habló de los entrenamientos y ya vamos a llegar precisamente a ese punto donde comienza seguramente su vínculo con el fútbol pero también te quiero preguntar Carlos vos tenés más hermanos sí sí tengo hermanos de parte de padre con los cuales yo una buena relación y de parte de mi mamá soy hijo único así que la verdad que el cariño y la relación que construimos creo que no tiene nombre pero sí bueno en resumen a tu pregunta tengo más hermanos y los quiero mucho y si bien no los veo tan seguidos bueno pues puntualmente ahora me encuentro lejos de casa pero pero sí me llevo bien teniendo una buena relación con eso ahora sí Carlito bueno vos sos arquero y dentro de otras tantas cosas que también vamos a ir desarrollando en la charla ¿cómo comienza tu vínculo con el fútbol? ¿vulta de chico que hiciste ser arquero o esto surgió en algún momento en algún partido? mira es una pregunta que a mí me gusta contestar porque no es algo que haya aprendido no recuerdo un inicio puntual porque incluso me gusta ser arquero hasta antes de entender del fútbol mismo yo lo primero recuerdo que tengo es decirle a mi mamá que me tiró una pelota y yo tirarlo atrás o tirar la pelota contra la pared y jugar en mi habitación a atajar sin entender por ahí de qué se trataba intuyo que lo habré visto en algún partido viendo tele o qué pero es algo que entiendo que es innato y nunca dudé de mi posición así que de tanto insistirle a mi madre fui a jugar en lo que era la sociedad de fomento de mi barrio a probarme me acuerdo que la primera prueba incluso fui ahí todo tímido y ni siquiera dije que era arquero me pusieron a jugar por ahí lo entendía mucho hasta que después en un siguiente entrenamiento ya me ubicaron mi puesto mi madre la que siempre me apoyó toda la vida yo pidiéndole guantes y mi mamá no sabía qué edad me lo entendía que era el fútbol que era un arquero entonces todo un montón de situaciones un tanto graciosas pero que siempre marcaron bueno voy a recaer siempre una y otra vez en esto no le pido el apoyo de mi madre incluso sin entender pero como veía que era algo que me hacía feliz gracias a ella hoy en día puedo vivir de esta profesión tan linda decías estudiar alternado con prácticas vos empezaste ahí en el club de fomento y ¿cuánto estuviste ahí? ¿cómo fue creciendo tu carrera? mirá fue todo muy muy progresivo y con distintas etapas voy a tratar de hacer el cuento largo corto pero sin perder ningún detalle hay tiempo tranquilo que hay tiempo bueno mirá yo arranqué jugando en la sociedad de fomento después pasé a jugar en otro equipo también ¿ahí cuántos años tenías? y mirá yo estimo que unos siete años habré tenido siete o ocho años bien infantil bien infantil después pasé a jugar en otro equipo del mismo barrio mucho más humilde que la sociedad de fomento perdón era un equipo más digamos del fondo del barrio en donde quizás en algún periodo de vacaciones donde paró el juego en uno no quería quedar bien gueto y terminé jugando en otro lado y de ahí empecé a disfrutar más del fútbol de entender más muchas anécdotas divertidas en las distintas canchas de los barrios que visitábamos mi madre también teniendo un montón de historias de complicidad dentro de de esto porque como te decía yo tenía que trabajar por ahí en el almacén de barrio y luego no tenía el espacio para acompañarme entonces inventando estrategias para que yo pueda asistir a los partidos buscando la manera de encontrar gente de confianza que me acompañara bueno la verdad que historias muy muy lindas y bueno surge una prueba en San Lorenzo del Mar que me acuerdo más o menos por esa edad nueve o diez años fui por el tiempo de un mes una vez por semana hasta que llegaron las pruebas definitivas no logré quedar y bueno mi padre siempre me era es hincha de San Lorenzo entonces era como el deseo de él y yo también o sea tenía ese ese sentimiento de jugar en un club y por jugar en un club entonces era como el club que me inculcó mi padre poder llegar a jugar ahí no quedé y bueno fue como una una ilusión un tanto rota una tristeza la primera desilusión quizás a esa edad pero bueno seguí jugando en mi barrio después en unas vacaciones de invierno que vinimos para para Capital Federal llegué al club Atlanta que hoy en día está en la primera nacional y averiguando a ver cómo se probaban los chicos y además de vuelta mi mamá sin entender mucho pero ahí adelante total y recuerdo que el fútbol 11 entrenaba en un lugar retirado que había que ir en un micro bueno yo era muy chico así que terminé jugando futsal en el fútbol 5 que se jugaba ahí mismo en ese barrio atrás de las canchas de Atlanta profesionales estaban las canchitas así que quedé jugando ahí y una vez por semana viajaba desde mi barrio hasta Capital Federal más o menos dos horas y pico para ir a entrenar y fui al fin de semana a jugar me acuerdo que íbamos con mi mamá y por ahí con las monedas justas para poder llegar al entrenamiento siempre recordábamos con ella por ahí el primer entrenamiento esas primeras pruebas que por ahí yo mis guantes de arquero estaban todos cosidos o rotos entonces yo en la prueba estaba con los cuanticitos escondidos viste pero bueno estaba cosa linda que le da mucho valor a lo que uno puede y puede llegar a lograr y bueno quedé jugando ahí me fue muy bien gracias a Dios jugaba por ahí con una categoría más grande incluso pero bueno el sueño también iba por otro lado el fútbol 11 tenía un compañero que un día fue a la escuela a una escuela de fútbol de Lalo Maradona el hermano de Diego que abrió sus bolitas de fútbol y le dijo a mi mamá que me lleve mi mamá me llevó ahí conocí a Lalo conocí a Horacio Yonadi que era un entrenador de arqueros que supo trabajar en Boca Juniors entonces por medio de ese contacto terminé consiguiendo una prueba me consiguieron una prueba en Boca Juniors a los 12 años que serían lo que es infantiles y bueno ida y vuelta la prueba que no se podía concretar hasta que por fin se pudo concretar y ahí conocí a Ramón Madoni histórico cazatalentos y descubridor de muchísimos jugadores a partir del Club Parque primero para Argentinos Juniors y después trabajando para Boca Juniors y bueno me preguntó si quería jugar en Boca lo cual respondí con una sonrisa muy grande que sí ¿no? así que bueno un sueño también ¿no? total total se va a lo que entiendo es el club más grande acá de la Argentina en cuanto a lo que me ha tocado experimentar pasé 10 años ahí adentro y vi cosas muy lindas sin quitarle nada a ningún otro club pero desde mi experiencia propia y ahí comenzó todo un trayecto de infantiles inferiores hasta poder llegar a ser profesional en un club del cual me enamoré me enamoré por el día a día por los valores que me involucraron por las cosas que me enseñaron de estrictamente deportivo a lo que tiene que ver con un comportamiento deportivo dentro y fuera de la cancha y entender que en esos niveles en esos estándares uno representa al escudo de la camiseta no solamente cuando estás jugando sino en su vida también personal y es algo que me llevo guardado hasta incluso el día que me ha tocado irme del club trato de ponerlo en práctica donde sea que me toque estar antes de continuar con la charla en un ratito vamos a hacer una pausa me dice el director te quiero preguntar porque hay momentos en la vida que a todos marcan para bien o para mal vos recordás de toda esa desde la infancia bueno hoy se llama intermedias en el fútbol ¿cuál fue tu primer campeonato como integrante de un equipo? ¿primer campeonato? que hayas ganado que hayas ganado infantil sí sí como que no y claro ahí está un poco el día que has marcado sí sin ni hablar bueno más allá de lo que uno haya en el barrio sí el primer torneo que gano en Boca que es el segundo año que estoy en infantiles era el último año propiamente infantil después ya pasamos a lo que es una novena división y salimos campeón le ganamos 4 a 0 la final a Racing en la cancha de comunicaciones y pude tener una buena actuación y una continuidad a lo largo del torneo con el mismo técnico que tenían en cancha 11 también lo tenían en Bavi Fútbol porque aparte de fichar en Boca me ficharon en Fútbol 5 en el Club Parque club muy reconocido también y cantera de grandes jugadores entonces jugaban los sábados jugaban en el Club Parque y los domingos jugaban en Boca que tenían una asociación los clubes ahí ¿y podían tener otro fichaje? sí, sí porque era Fútbol 5 el otro nada que ver nada que ver y había un convenio entre los clubes según tengo entendido entonces teníamos varios compañeros jugábamos juntos el sábado y nos encontramos de vuelta el domingo entonces dio la particularidad que tenía el mismo técnico y bueno la verdad que lo disfruté mucho la primera vez que salía campeón en un club que le estaba tomando un gran cariño toda una experiencia y empezar a entender y ver los resultados de lo que me venían impulcando Hablas de Boca un club grande yo te lo pregunté hasta donde sigaste en el club de la Ribera pero hay algo que al deportista porque bueno en esa época intentaba llegar al profesionalismo quería ser profesional y hay algo que un deportista debe tener que es conducta básicamente vos tenías conducta así a ver con tu uno es chico joven los amigos la salida la noviecita vos como usted marcaste con esto mirá es algo clave lo que marcas y y al poder entrar tan de chico en el club y tener una una educación constante en lo que lo que me enseñaron mis padres y verlo reflejado también en su manera de actuar porque una cosa es que te enseñen algo pero algo impactante ver como ellos lo llevan a cabo ¿no? y bueno poder entrar desde muy chico al club me hizo generar por ahí hábitos que me ayudaron más adelante cuando me tocaba por ahí decidir a mí poder decidir lo mejor posible como te explicaba un poquito antes fuera de cámara esto de ir al colegio a la mañana a la tarde entrenaba y a la noche ya volvía y hacía la tarea ya tenía que ir a entrenar entonces por ahí mis amistades eran en el colegio un rato y no tenía mucho tiempo para compartir entonces por ahí no generaba esos vínculos fuera de lo que era el colegio de alguna manera quizás eso me ayudó a no rodearme por ahí de personas que me quieran llevar por un mal camino y poder experimentar bien los resultados de uno manejarse de buena manera la vida para que después cuando llegaran esas personas uno poder entender esto está bien esto está mal y bueno uno tratar de decidir lo mejor posible e ir por el por el buen camino ¿no? pero sin duda la conducta y la constancia es algo que que multiplica yo siempre digo que el talento suma pero la constancia y la disciplina multiplican ¿no? en lo bueno obviamente y todo eso me permitió poder alcanzar esa meta de ser profesional en un club grandísimo y al mismo tiempo aparte de alcanzar esa meta también me motivó a entender de que ese era el camino e ir por más con esas bases Carlos durante la la charla ¿hacemos una pausa? hacemos la pausa hacemos la pausa después tengo más charla con Carlos la verdad que está muy interesante muy lindo porque quiero con él recargar algo en el segundo bloque que el deportista profesional que nosotros vemos con este vestido el día domingo con la camiseta con toda la indumentaria que representa a cualquier club a cualquier club para llegar a eso hay que recorrer un camino y el camino no es sencillo eso lo vamos a recalcar después de la pausa ya ahora puro sabor suave textura sano fresco de elaboración natural sin aditivos con calidad artesanal fabricado con cuidado y dedicación Don Domingo calidad premium con calidad con calidad y dedicación a la Pinturería Buñón, la esquina del color Alba y Netcolor, sistemas que pintan Tenemos todas las calidades y todos los precios Revestimientos texturados, Alba y Revear Cielorrasos de montables, Durlock y de PVC Construcción en seco, molduras, zócalos y terminaciones de madera Pisos flotantes, alfombras, barrales Ahora incorporamos toda la línea solticio Cortinas roller, colores a elección Cotizamos al instante Pinturería Buñón, San Martín y Chacabuco Ahora en el Hortondo contás con los especialistas en seguros de auto ¿Sabes por qué? Porque Jorge Simich te ofrece las mejores coberturas y servicios de la caja pagando menos por tu seguro Vení a Belgrano 987 y asegurate en el acto Jorge Simich y la caja Especialistas en seguros de auto Los seguros son emitidos por caja de seguros S.A. Consultá por las coberturas sus límites y condiciones de suscripción Un banco solidario Es un banco que siempre te va a dar una mano Porque existe para ayudarte Y creces y vos creces también Por eso hoy Tenemos la tasa de financiación más baja en créditos De todos los bancos privados Y así ayudamos a las pymes Y a miles de argentinos a concretar sus proyectos Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país O en www.bancocredicop.com Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Comuna del Hortondo Unidos Seguimos creciendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 0-3-4-6-2-4-7-1-8-10 O escribinos a heladoscopahue arroba arnetbiz punto com punto ar Cremas heladas Copahue, el sabor sin límites, el Hortondo Leticia Di Gregorio, senadora provincial, por toda la región Librería Formento, ahora en la web Tienda online de Librería Formento Librería Formento punto empretienda punto com punto ar La librería más grande del Hortondo te ofrece un amplio surtido y marcas de librería escolar, comercial, artística, atención personalizada a clientes, empresas e instituciones con los mejores precios y medios de pago Contamos con equipos de última tecnología para que tus impresiones cuenten con la mejor calidad Y podés enviar tu archivo por WhatsApp 3-4-6-2-36-75-23 La mejor juguetería con las últimas novedades y licencias Lo último en revistas infantiles Estamos abiertos todos los días con un horario muy amplio Y ya tenemos nuestra tienda online para potenciar tu comodidad Librería Formento punto empretienda punto com punto ar Ahora en la web y en la esquina de siempre San Martín y Malvinas Argentinas Jardín Maternal Meraki Somos Eugenia Marengo, licenciada en Psicopedagogía Y Dayana Castro, docente de nivel inicial Junto a nuestras docentes formamos un equipo de trabajo comprometido con la infancia Recibimos niños de 1 a 4 años Turno mañana de lunes a viernes de 9 a 12 horas Turno tarde lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 horas Consultar por los 5 días Realizamos periodos de adaptación personalizados Respetando el ritmo de cada niño y su familia Ofrecemos talleres de cocina, arte, expresión corporal Estimulación sensorial, actividades al aire libre Nuestros espacios están ambientados y equipados Para potenciar el desarrollo de los niños Nos encontramos en San Martín 387 Para más información comunicate a los teléfonos EUGE 3462-664311 Y DAI 3462-302119 Inscripciones abiertas todo el año ¡Te esperamos! Casa del Zoglio Librería, juguetería, pesca, fotocopia, plastificado Amplio surtido de artículos de librería, mochilas, todo para el cole o tu empresa Todo para la pesca Cañas, riles, señuelos, anzuelos, bollas, tanzas, accesorios ¡Atención chicos! Tenemos el más amplio surtido en juguetes nacionales e importados Todas las licencias, juegos, pelotas, todo en inflables y juegos de agua También inflables para pileta Casa del Zoglio, San Martín 1058, teléfono 3462-5142-13 ¡Gracias! 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 Para el calor tenés tus heladeras, freezers, aires en condiciones Areco refrigeración, instalación y reparación Tu solución integral en refrigeración y climatización Heladeras comerciales de hogar, reparación y mantenimiento Aires acondicionados, colocación, limpieza y carga de gas Aires de vehículos, reparación y carga de gas Calefacción del hogar, reparación de lavarropas Teléfono 3462-596729, Moreno 949 Confía en los expertos para mantener tu ambiente fresco y tus alimentos bien conservados Areco Refrigeración Gracias Sebastián Managó por esta propuesta de esta industria especial Que va a salir, vamos a ver cada 15 días, una cosa así Bueno, algo así, algo va a salir Antes de ir al corte, demarcábamos sobre el camino que debe recorrer Alguien que quiere llegar al profesionalismo en el deporte No es sencillo el camino Vos me dijiste, te voy a responder en cámara Sí, son muchas cosas, siempre se habla de cumpleaños Y cosas que uno se pierde cuando de verdad decide por luchar por esto Que no deja de ser un proyecto cuando uno es chico Porque uno no tiene la certeza A veces lo comparo por ahí con alguna carrera universitaria En donde uno si estudia para un 10 Y le mete pilas, se saca al 10 o le pega cerca ¿Entendés? Como que las probabilidades están ahí En cambio por ahí en el deporte o propiamente en el fútbol Hay muchos factores que alteran ese resultado Por ahí no te preparas de la mejor manera Pero por ahí te encontrás con una lesión Por ahí te encontrás con muchas circunstancias Que se dan en torno al fútbol Extras futbolísticas Que no te permiten alcanzar esa meta para la cual te preparaste Entonces, muchas veces Podremos decir que uno enviarte a ciegas Por decirlo de alguna manera Si bien uno cuando es chico no piensa mucho en eso Porque está disfrutando de hacer lo que ama De mi caso hacerlo en un lugar magnífico Bien acompañado Disfrutar con la familia al lado Poder jugar y demás Pero a medida que uno es más grande Va tomando un poquito más de noción de eso Entiendo yo Al menos es algo que me pasó a mí Y hay muchas cosas detrás en el día a día Que se hacen complicadas Que son difíciles de llevar Muchas cosas que uno tiene que trabajar la cabeza Por eso es tan importante todo el aspecto de la psicología Y el emocional dentro del deporte Como en cualquier trabajo Entonces, muchas veces cuando tratan Por ahí con algún comentario De negrar la profesión Trato de salir de ahí Poner un stop O blanquear esto Que la verdad A mí no me ha sido fácil Y a veces veo muy fácilmente La gente criticar Ese burro ¿Cómo haces para llevar primera? O lo que sea Y por algo llegó Algo tuvo Algo se esforzó Más que el otro Trato de darle valor A cada jugador A cada colega Porque sé que no es fácil Y cada cual Si llegó a un nivel Por algo fue Y también soy consciente Que quizás Si te esforzaste Y no llegaste Hasta donde pretendías Al menos Apoyar la cabeza Tranquila En la anuada De que lo viste todo Y que bueno Por algo fue Y si eran otros Lo cambiaron la vida ¿En poca está el presidente Carlos? Llegué a jugar Hasta reserva de división Hasta reserva Sí Y obviamente Entrenar con el platel De primera Muchas veces Pero no llegué A jugar partidos En primera división ¿Quién estaba En primer arquero? En ese momento Si no me equivoco Estaba Agustín Orión Sara Estaba jugando En Rafaela Creo que llegó Werner O estaba por llegar Werner Ahí inmediatamente Y después Otro chico De más o menos En mi categoría Que ahora está En primera nacional También Bruno Galván Veníamos haciendo Todo un proceso Enferiores Juntos Un año más Chico Pero bueno Digamos Los referentes O los grandes Eran Agustín Orión Y Sara Ostari También estaba por ahí Creo que ya se había ido O sea Estuviste Digamos Con grandes Arqueros ¿Pudiste Captar algo De ellos Aprender algo? Si Sin duda Aparte Arqueros muy distintos En todo ese proceso Que estuve Cerca de la primera división Digamos Me tocó compartir Como te decía Orión Sosa Sara Gustari Arqueros Muy buenos Y muy distintos En sí Algunos arqueros De selección Como te decía Gustari Y Orión Pero muy distintos Entre sí Entonces uno Si era vivo Podía aprender De ellos En distintas facetas Y tratar de tomarlo mejor Y tratar de aplicarlo Obviamente Al juego Que uno tiene Desde lo propio ¿No? Pero Y lo bueno Y lo bueno también Era que ellos Estaban abiertos A enseñarte A responder Ahí va Eso ahí va la pregunta Mirá Eran tipos que Porque ya Eran consagrados Eran que los consagrados Ya con el profesionalismo Este Inmerso Ya Viviendo O sea Viviendo eso Pero digo Te daban la posibilidad De que vos puedas preguntarle De charlar con ellos De aprender Seguro 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 La verdad que En ese sentido Recontra agradecido Por ahí con Agustino León Es el que Para llegar más Al diálogo En el día a día Y si no era uno Buscando el consejo Porque Tenía cierta timidez Eran ellos Entendiendo el momento Y acercándose Para dar eso Que uno Por ahí No se animaba A pedir ¿No? Entonces Desde una situación De juego Desde algo Extras futbolístico También Desde una ayuda Dándote un par de guantes Un par de botines Que por ahí A ellos las marcas Le daban Pero uno Se tenía que comprar Claro Entonces Ellos entendiendo Esa situación Y dándote los materiales Que para uno Tenía un valor doble ¿No? Porque aparte Que era lo que Usaba para jugar Venía de una persona Que estaba Donde vos Pretendías estar Entonces No, la verdad Que era impresionante Y por lo menos Desde mi caso Trataba de valorar Esos momentos Y sacar el máximo jugo Desde una charla Que por ahí Parecía Tonta O trivial Siempre uno podía Aprender algo Jodiándose Con un personaje Que estaban En esos niveles ¿Quién estaba Como entrenador En esa época? Bueno Me tocó pasar Con la Etapa de Bianchi La segunda Etapa Si no me equivoco La última Que tuvo en el club Arroa Barrera Esos dos Creo que son los que Estuvieron En la etapa En donde yo estaba Más cerca A ver Yo te preguntó Recién de los arqueros De Sara De Orión De todo esto Y de Bianchi De todos estos Grandes Rosos Que hablas ¿Qué captaste de ellos? ¿Qué te dejaron Como enseñanza? Siempre hay que Dejar como enseñanza Mirá No te quiero decir Cualquier cosa La realidad Es que Joravianchi Por ejemplo La realidad Es que Bueno Como te decía No te quiero Decir cualquier cosa Porque no No tuve la oportunidad De estar En el mano a mano En el día a día Pero lo que uno Podía notar Y ver Desde otros jugadores Que quizás Piberon la posibilidad Era la La cercanía Que tenían Con el jugador Y el respeto Que se le tenía También Por Bueno Por todo lo que Logró Y lo que Él Imponía Imagino Que el estrato También que tenía Con el jugador ¿No? Hay un Que quizás En las prácticas Observaba mucho Y O sea El rol Más activo Lo que entiendo yo Lo tenían por ahí Los ayudantes de campo Que colaboraban con él Y él por ahí Entrando en situaciones Puntuales Probablemente Después ya Puertas adentro Ya Era otra cosa Pero sí El respeto Y La grandeza Que transmitió Una persona Que ganó todo En el club ¿No? Claro Obviamente No solamente Los entrenamientos Sino Pasaba por el Hall del club O cualquier instalación Transmitía eso Y También Sabía Acercarse Al juvenil Recuerdo Por ahí Una charla Que me tocó Tener ocasionalmente Con él Un tanto Cómico O haciendo algún chiste Para que Haciera el momento Y que uno Hacía que se sienta Más cómodo Entonces Después A la hora De rendir En la práctica Te sacas Esa mochila Porque decís Te saca Claro Dentro Te saca La presión Total Total Te ayudaba En eso Entonces La verdad Que lo mejor Sin tener La posibilidad De Tener tanta relación La poca relación Que tuve Me ha dejado Muy buenas Impresiones No me digas Cuanto Pero Primero Todo comienza Como un sueño Un proyecto Como una idea Pero Cuando el fútbol Te comenzó A restribuir Un poco De lo que vos Le habías dado Tanto con sacrificio Con entrega Con la compañía De tu mamá Con los legiones Colectivos Con las monedas Cuando comenzás A percibir Algo económico Aparte del fútbol Carlos Sin decirme Cuanto Mira Yo firmo Mi primer Contrato Profesional A los 19 años Si no me equivoco 19 para 20 Si Más o menos En esa En esa etapa Y bueno Ahí es donde Tengo mi primer Para que firmas Firmo En Boca Juniors En Boca Firmo dos años Y en medio En Boca Juniors Estando en el Segundo Terminando el primer Año de Cuarta División Arrancando para el segundo Yo podía estar Un año y medio Más Sin contrato Legalmente Porque dos años Y medio Te permite jugar En Cuarta Y después Eso sí Obvio Mientras te hacen Contrato Quedas libre Yo al final Del primer año Ya firmo Mi contrato Venía de una etapa Un tanto Complicada Desde lo Emocional O luchando mucho Con mi cabeza Porque a esa edad Uno quiere colaborar En la casa Yo veía a mi mamá Con Claro Ahí iba un poco Se venía la Tal cual Tal cual Porque a ver Yo veía a mi mamá Que El sacrificio Mi papá Obviamente Siempre presente Pero mi mamá Con algunos temas De salud Que por ahí Gastos de medicamentos Y cosas Que Si bien Gracias al vierno No nos faltaba nada Pero uno Quería aportar Quería Ser de alguna manera Un alivio Dentro del entorno Y La verdad Que en ese sentido El club Se organiza muy bien Nos ayuda Con Con viatico Creo que Casi todos los jugadores Dependiendo De la situación De cada uno Proyectaban un poco más No era un sueldo Pero bueno Era un viatico Colaboraba Total Total En ese sentido No sé cuántos clubes Lo harán No sé Cómo será ahora La situación En el club Pero Si lo hacían En ese entonces Me imagino Que ahora Debe estar mucho mejor Todavía Pero Era algo Que sumaba No era un sueldo Pero sumaba Y Pero bueno Llegó esta etapa Que estoy diciendo Donde uno Quería colaborar Y me choqué Con esto Que te hablaba Un poquito antes De que A veces uno Da lo mejor De sí Pero no consigue Los resultados Que quiere Ahí está Ahí es donde Me encontré Con una disruptiva De algo Que quizás Tenía Que me habían enseñado Toda la vida Que es Si te esforzás Por esto Te esforzate al máximo Que lo lográs Y encontré Que no siempre Es así De que a veces O no es el tiempo O por ahí Otra cosa Es para vos Me encuentro Con la fe También En este momento Que la fe En Jesús Me ayudó a pasar Esto de De una manera Mucho más Tranquila Me acuerdo Que era algo Que me agobiaba Porque yo de verdad Quería llevar La repitaza Y no poder lograr El resultado Que yo quería Que era el contrato Me afectaba mucho Y yo me esforzaba más Me esforzaba más Y no Y no salían Quizás las cosas Como querían Entonces cuando Puedo encontrar A partir de la fe Una calma Una tranquilidad De alguna manera Las cosas Se fueron dando Y a fin de año Gracias a muchas Situaciones Partidas que quizás No me tocaba jugar Pero por alguna cosa Me tocó jugar Y la rompí Y justo Estaban los dirigentes Adecuados viendo Y una serie De circunstancias Que De las cuales No tengo duda Que fue la mano De Dios ahí A fin de año Llegó ese contrato Que tanto deseaba Obviamente No era una fortuna Pero era un sueldo Algo que yo no tenía Claro Y bueno A fin de ese año Como te digo Con mi año De 19 Más o menos Llegó este Contrato profesional Que La verdad Que fue una alegría enorme Me acuerdo Llamar a mi mamá En el hall del club Contarle Ya está Lo hicimos Lo logramos Nada más La verdad Que Muy emocionante Y te repito Por ahí De los números No era impactante No sé Si en ese momento El primer mes Habrá sido algo De 8 mil 9 mil pesos Para ese entonces Claro Que era plata Pero al mismo tiempo No era un super sueldo Era el sueldo básico Ya no era el paro Era el sacrificio Era un sueldo básico Juvenil Desde ese momento Era el mínimo básico Y la verdad Que era una alegría enorme Y me he agradecido También con el club Que me dio la oportunidad De ser profesional En un club Tan grande Teniendo Muchos chicos Y compañeros Alrededor Que quizás No lograron serlo Y que tenían Un nivel bárbaro Porque ahí solamente Están los mejores Están buscando El chico En todo el país En todo el país En distintos países Incluso Y todos quieren jugar En boca Y poder uno Poder llegar A ese contrato Profesional La verdad Que es algo Que uno No toma dimensión De todo lo que significa Durante tu periodo En boca Antes de la De esta pregunta Te quiero Preguntar lo siguiente En todo ese peligro Que vos decías Yo sentía que En mi casa Debía ayudar Y se te pasó La idea Porque si Bueno listo Hasta acá Sigue Dejo Me dedico a otra cosa Porque tengo Que recaudar Que recaudar El dinero ¿Tuviste en duda En algún momento De dejar el fútbol? No No Gracias a Dios No Porque como te digo No eran las circunstancias Donde Donde nos faltaba Para comer Mi papá Siempre estuvo Para ayudarnos Yo estaba haciendo Mis estudios Como te digo No es que estaba De abajo Ellos veían Que yo Estudiaba Que estaba Luego en el secundario Que estaba Estudiando algo más Y entonces Me apoyaban No teníamos Lujos No nos Saboraba Como quien diría Pero el plato De comida Nos faltaba Era una necesidad Mía De decir Pucha Quiero ayudar A mi casa Para ser un alivio Estar un poquito Más tranquilos El poder tener Quizás Mis dineros Para mis cosas Y ayudar También Bueno Mi mamá Que como te decía Estaba con estos Temistas de salud Por ahí Dar una mano Desde un medicamento Y todo eso Pero yo siempre Me dio la tranquilidad De que Con lo que había Fuera mucho o poco Me acompañaban En esto Que yo estaba Decidiendo Porque veían Que yo también Desde mi acción Desde mi accionar Les respondía bien Les retribuía bien Entonces nunca me faltaba El apoyo A mi padre Digo ¿Recordás En boca En tu paso en boca El partido más importante Que jugaste? El partido más importante Que jugué Solamente Todo Seguro Podría tener Dos Desde la Importancia O relevancia Del partido Que fueron Por ahí Los partidos Que jueguen En reserva Inclusive Podría decir Hasta algún entrenamiento Con la primera división Desde lo Que uno Desde lo Que ese marco Proponía Con grandes jugadores Daño Oswaldo Carlos Tevez Entonces A uno Lo deja marcado ¿No? Siempre Que me hace Más o menos La pregunta similar Vuelvo a un momento Muy particular Que Que quizás Desde la relevancia No fue tanto Pero en mi vida Significó mucho Que fue un torneo Que fuimos A Suiza A Venezuela Puntualmente Un torneo Sub-20 O Sub-19 Y Bueno Fue un torneo Muy duro Muy parejo Dos zonas De cuatro equipos Los primeros Dos clasificaban Semifinal y final Un torneo por título Y Llegamos a la final Y ganamos En penales Creo que El Corinthians O el Santos De Brasil Con uno menos Todo el segundo tiempo Viste Ya Venía muy picado El torneo Pasamos Y llegamos A la final Contra el equipo Contra el Basel De Suiza El equipo Que recibía Todo el apoyo Hay algunos fallos Arbitrales Medio dudosos Conhechan a un jugador Todo muy Muy dudoso Muy picado Ya llegó Al final del partido Muy tenso Entonces Uno menos Última jugada Del partido Era Bueno Vamos a los penales Vamos a ganarlo Y me acuerdo Que el técnico Víctor Manchesini Que fue jugador Que fue jugador De Bogotá 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 Crack Si mal no me recuerdo Creo que Marcaba Que tiramos La pelota Al extremo Que tuvo Palazzo En ese momento Con primera división Hacia la punta Para bueno Ya terminar el partido Y para que la aguante Digo Un tiro libre Casi en nuestro campo Y no sé Por qué No pica O lo marca Entonces El central En vez de tirarla Al corner Tira al área Y la pelota Pasa Y le queda A un compañero Facundo Pós Que ahora está jugando En Venezuela Y le queda Contra la línea De fondo Dentro de la línea Y el arquero Se come Que va a tirar El centro Atrás Y él No sé Si le pega mal O le pega Al arco Pero Después Al arco Y el arquero Salió acá Al centro Y fue Guay Prácticamente La última pelota Del partido Ganamos 1 a 0 Un torneo Completamente De visitantes Con todo Lo que venía Marcando Previamente A mí me dan El trofeo De mejor Arquero Del torneo Después Me dan otro Trofeo Más También Como mejor Arquero Del torneo Pero Por una marca En ese momento Se dice Justo Enfrente Del hotel Que Tenía un teléfono Público En el cual Comprabas Una tarjeta Y te podías Comunicar Enfrente Del hotel Había una Estación De tren Que comunicaba A los pueblos Ahí Venison Y Venisona Entonces Yo me cruzo Para llamar A mi mamá De que Habíamos salido Campeones Contar el río Todo Entonces Le estoy contando Y a todo esto Digo Gracias Man No sé qué Y aguantándome Las lágrimas A full Entonces Estaba yo así Aguantándome Aguantándome Alguna se me habrá caído Seguro Charlando Una alegría inmensa Corto Salgo De la cabina Telefónica Y venían Desde adentro De la estación Venían unos hinchas De boca Que habían viajado De otro pueblo A ver el partido Pero como el tren Todavía no salía Y salían un rato Entonces fueron A ver si salía el tren No salía Entonces volvieron A la calle Digamos Y me los cruzo Nos miramos Nos abrazamos Y ahí sí Ya empezaba Empezó La lágrima Ahí Sí Total Total A ver Vida Entonces Fue Es un momento Que Me marcó Mucho Desde De poder Comunicarle a la familia Que estaba lejos Todo lo que había pasado Previo Encima Poder salir campeón Mejor arquero Un montón De condimentos Que hacen Que sea un momento Inolvidable Quizás Desde la trascendencia Hoy en día Desde lo deportivo Visto desde afuera Bueno A qué te llevo Eso Fue un paso Importante Para alcanzar Cosas después Pero En mi vida Me marcó Porque estaba lejos De mi casa Y teniendo Un logro Que pude compartir Con mi mamá Lo que después Parece Se transformó Más adelante En jugar En equipos Lejos de casa Y esperar Ese llamado Para hacerle Che Más gané Más atajé O Más Bueno Me fue también Y pelear un poquito Viste Pero bueno La verdad que Fue muy lindo Carlos En cada Te voy siguiendo Atentamente La charla Y espero que De otro lado También Vos cada logro Que tuviste En el fútbol Siempre Hubo alguien Que se enteró Primero Que fue tu mamá Eso 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 es muy bien De vos Sí Me emociona Sinceramente Disculpa Sí No sé Si Tranquilo Sí Yo creo que Es más Merito De ella Todo lo que Lo que me Incultó Lo que Lo que trató De que yo Aprendiera Traté De agarrarlo Más allá De que A veces Uno lo hacía Entendiendo Que lo hacía Bien Que era Lo que Estaba Bien Y a veces Uno lo agarraba Porque Bueno Porque a mi mamá Y me lo dice Y por algo Me lo dice Confió en lo que Me decía Y un poco Rehace Un poco Relovado Trataba De hacerlo Igual Y si uno No lo hacía Después veía Que las cosas Eran Efectivamente Como decía Mamá Entonces Uno Lo aprendía A veces A veces A la mala A veces A la buena Entonces Mucho De De lo que Entiendo Pueda ser Un elogio Un cumplido Para mí Es Gracias a Que ella Me lo inculcó Si no lo aprendía Me lo recontra Inculcó Y buscó La manera De que Entienda Esos valores Entonces También estoy muy agradecido Con la vida Con Dios De que los logros Que puede haber tenido Que por ahí Para otros Puedan ser Mucho O poco Yo los puedo compartir Con ella Y transmitirle Esa Alegría Y esa gratitud También Carlos Es una emoción Rista De felicidad Que nos marca Carlitos Y de Boca ¿Dónde te pasa? ¿Dónde vas? Mirá Yo Después Boca Faltando A medio año Para finalizar Mi contrato Por ahí Me iba a tener La continuidad Que quería O que entendía Hablando Con el flaco Esquiag Que era mi técnico En ese momento En la reserva Me comunica esto Que por ahí No voy a tener Ese lugar Y se me presenta Esta situación De buscar Otra cosa Y La verdad Que era Algún Primero impactante Después de tantos años En el club Me conmocionó Pero al mismo tiempo Creo que lo tomé Con la suficiente Madurez Dentro de De la tristeza Sí, sí, sí Lo tomé Con la madurez Que entendía Que era algo Algo que podía pasar Así que bueno Empecé a ver Opciones Gracias a Dios Tuve varias Oportunidades O puertas Que se fueron abriendo A través de técnicos Conocidos Coordinadores O distintas personas Que me extendieron La mano Para Poder encontrar Un nuevo club También En el salir de boca Que abre Un montón De puertas Claro Yo aparte No estaba En cualquier equipo Total En el proceso Inferiores Tuve la oportunidad De llegar A entrenar Con la selección Nacional Sub-20 Parlin De la mayor Salir campeón Varias veces En inferiores Entonces no fue Un proceso Inferiores Andando No, no, no Esperá, esperá ¿Tuviste Desparlin De la selección mayor? Me citaron También De la selección ¿De cuál Bali? ¿De cuál selección? En el 2019 Creo que fue No, no, creo que estaba chiquito Al menos lo vi Parecer Medina como Tres metros Por hoy Pero si ¿Jugaste contra la selección mayor Como Parlin? No, no llegamos a jugar Estábamos ahí Estábamos ahí Entrenando Sé que era un día Un poco tranquilo pero bueno teníamos los jugadores, las bestias que ya era un nivel más de los mejores del país por decirlo de alguna manera en boca a los mejores del mundo así que era una experiencia hermosa y ya que estamos hablando de lo de mi mamá hasta el día de hoy conservo una carta que la tengo de fondo en pantalla en mi celular, que es una carta que ella me hizo, algunas palabras previo a esa primera citación que hasta el día de hoy me acompañan y me marcaron y fue una experiencia completamente única y por eso como te decía, mi paso por inferiores en el club, no es que había pasado desapercibida, sino que entiendo que había sido relevante con algunos logros, entonces poder tener eso en la mochila me permitía por ahí también tener una carta de presentación, entre comillas a la hora de querer empezar dentro de lo negativo que tuviste aquí y recatarlo positivo total, así que bueno hay que recatarlo en Nueva Chicago donde después termino teniendo mi debut si como jugando profesionalmente en la primera división y bueno, un club del cual tengo mucho cariño si bien desde lo deportivo no fueron los mejores resultados personalmente hablando no pude alcanzar el nivel que yo entiendo que podía alcanzar pero sin duda que personas que un club donde saqué personas que son grandes amistades hoy en día que me mantengo hablando utileros, hinchas así que nada muy contento como te decía a veces uno da lo mejor de sí quizás las cosas no se dan como no presentes pero eso no es motivo tampoco para aflojarme mucho menos al contrario habrá que lograr esfuerzos exactamente bueno quedas mucho por cerrar pero quiero preguntarte ¿cómo llegas a la Liga Bernadense, Carlos? bueno puntualmente después te paso por Nueva Chicago en donde termino con mucho banco de suplentes incluso un periodo final en donde no estoy jugando ni siendo tenido en cuenta se presenta esta iniciativa de que sí estoy en un club de B nacional saliendo de un club de B nacional pero con poca continuidad claro es activo prácticamente entonces la realidad es que en todos los puestos y más en el del arquero los técnicos buscan un arquero con continuidad claro a esto es un modo que yo no quería bajar mucho de categoría y demás rechazando algunas ofertas que por ahí tenía esperando otras que quizás no se dieron aprendiendo un poco de este mundo donde me metía de los mercados de paz de los fichajes yo venía de boca hasta 10 años en un club no me preocupaba por nada ni representantes tenía y me encontré ahora en tener que mandar un mensaje claro buscar buscar laburo exactamente y bueno ahí es donde pasa este periodo y no me estaba saliendo nada como te decía las propuestas que tenía o que le ponía una fichita no se dieron y al final de todo gracias a un entrenador de arqueros formador en Buenos Aires Hernán Herario que tiene su escuela que tiene su escuela de formación de arqueros en todos los niveles de chicos hasta profesionales ha sabido trabajar con Maradona en la Universidad de La Plata en Tigre en fin muchos lados muy reconocidos en el ambiente por intermedio de él y un representante me consigue el contacto de la gente de Jorge Nuri y de Venado Tuerto que estaban buscando arqueros y bueno yo ya estaba en una situación en donde arrancaba el año ya no había muchas chances que digamos y así que bueno decidí ir porque necesitaba trabajar necesitaba el ingreso y necesitaba jugar necesitaba jugar continuar y reencontrarme con la confianza y esa versión mía que sabía que podía tener pero que no estaba pudiendo demostrarlo entonces bueno todo este cúmulo de situaciones hicieron que Carriere Jorge Nubeli club el cual hoy en día estoy muy agradecido porque me permitió de alguna manera renacer por decirlo de alguna forma en esta actividad y con el sumar minutos ir de menor a mayor en poder encontrar un buen nivel por eso es que tan agradecido estoy con la gente con su hincha con todas esas personas que en el día a día me hicieron sentir muy muy cómodo y todas las amistades por fuera de los futbolísticos también que me dicen en la zona claro hay otra después vamos en el cierre vamos a hablar de tu realidad futbolística que es aquí en Peñalol de Lord Tonto pero hay otra faceta más allá del futbolista porque hay una faceta pos artística por así decirlo Carlos que bueno te gusta mucho la música si, si es una es una asignatura pendiente o no es tan pendiente no, no justamente esto que hablamos de asignatura pendiente es lo que me me llevó quizás a dedicarle un poquito más de tiempo o no a dedicarle el tiempo sino mostrar lo que uno hacía siempre desde muy chico me gustó por ahí lo que es la escritura escribir me he destacado por ahí en los talleres de redacción del colegio y demás inventando historias y todo eso siempre me fue muy bien y me sentí muy cómodo también a la hora de contar otras historias las pruebas de educación cívica o lo que fuera hablando de proceses poder redactar bien siempre me apasionó y bueno eso mezclado con la música hizo que me picara el luchito de la curiosidad de cómo se hacía la música de cómo se armaba una canción y todo eso así que bueno me fui conectando con gente que hoy en día son amigos que sí por ahí se dedican a eso y aprendiendo y viendo de qué manera uno podía encajar en eso y encontré también un cable a tierra una manera de expresarme dentro de esa manera de expresarme también poder dar un mensaje poder dejar algo positivo dentro de lo que uno pueda escribir un tanto trivial o general que también uno cuida el lenguaje también dejar algunas joyitas que uno de alguna manera piensa que son más importantes para que la gente las pueda encontrar así que eran así en mis tiempos libres me junto con amigos con amigos o yo mismo armo algunas canciones que las voy subiendo y compartiendo y como te mencionaba antes esto de la asignatura pendiente que mencionabas es algo que por ahí tenía guardado y que le compartí a algunos amigos ocasionalmente cuando venían a casa y como te explicaba algunas canciones por ahí entiendo que son importantes desde lo anímico desde un mensaje y les hacía muy bien pero claro yo no se las compartía no se las daba para que las lleve muy raro que se lo envía a alguien entonces el tener eso guardado juntando polvo entendiendo que si le hacía bien a una persona ya estaba la misión cumplida dije bueno no vamos a compartirlo la realidad es que el ambiente del fútbol en ese caso de alguna manera es muy tirano porque mientras te va bien está todo bárbaro pero el día que quizás las cosas no salen como el otro espera enseguida buscan a que atribuírselo y sería muy fácil decir si si está paviando con eso con lo otro cuando por ahí no tiene nada que ver pero uno entiende que es parte del juego también entonces por mucho tiempo lo hacía tranqui entre amigos y de un tiempito para acá entendiendo que que la vida pasa y entendiendo el valor también que podía tener esto en hacerle bien a alguien decidí compartirlo obviamente de una manera no tan exclusiva y muy tranquilo no deja de ser un hobby que uno trata de hacerlo bien trata de hacerlo con excelencia como todo lo que uno trata de hacer pero sin dejar de lado la prioridad que es el fútbol que es mi trabajo que es lo que amo pero el otro también es algo que me gusta y que entiendo que puede hacer muy bien así que separamos un tiempito o cuando se puede dedicamos un poco de tiempo a eso por ahí a veces incluso hasta ni siquiera canto yo por ahí escribo para amigos que lo hacen bien de verdad así que disfruto disfruto mucho de esos tiempos y mayor mucho es un cable a tierra y una manera más de expresarme que entiendo que si tengo la capacidad si Dios me dio la capacidad de alguna manera tengo que usar o sea como te decía o escribo para mí o escribo para algún amigo pero pero trato de hacerlo porque me hace bien y si le hace bien aunque sea una persona está la tarea contigo para el cierre del programa para el cierre vamos a escuchar una canción tuya dale perfecto dale puede ser Sebastián la vamos a poner en el cierre en el cierre una canción y la agrega para que busquen Spotify que a ver en aguantar si somos dos tres vamos a escuchar una canción de nuestro invitado ¿cuántos años tenés Carlos? yo tengo treinta y uno 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 a lo largo de la charla fui viéndote lo que te dio el fútbol lo que te dio lo que no te dio lo que te privó no sé pero si como te decía en algún momento de lo negativo no es que hasta lo positivo tuviste posibilidad de conocer muchos lugares de modo por el fútbol si quizá lo conociste si pude viajar a Suiza Holanda Alemania Austria Uruguay todo eso tiene el fútbol gracias a Dios si México Uruguay bueno el interior del país Suiza de vuelta así que cuando torneamos bueno juveniles y bueno y todas las experiencias que están dentro de esos viajes la verdad que que son cosas impagables desde la experiencia y desde lo económico también ¿no? porque vos no sé si lo podés por ser trabajador no sé si lo podés lograr es complicado es complicado y la verdad que bueno volviendo a mi madre cabe destacar dentro de la emoción que tenía hace un ratito es si bien siempre traté de expresar esa gratitud con ella hace poco bueno ella ella partió ella murió y está en el cielo y entonces paraí también esa emoción y ella siempre me trató de que valore y que esté despierto avispado en esos momentos a veces uno cuando es adolescente o un poquito más grande inclusive de grande pierde vista los momentos importantes de la vida por leer que no no los valora entonces siempre me trató de mantenerme despierto dentro de la adolescencia y y lo que uno podría pensar de tratar de valorar de tratar de hacer amistades de tratar de hacer conexiones de tratar de disfrutar el momento de entender que no son cosas de todos los días como uno puede tener el error de pensar entonces nada tengo muchas fotos muchas amistades y momentos que gracias a tener los ojos abiertos pude pude disfrutar más allá de lo deportivo la experiencia y y todos esos viajes no digo son impagables quedan muchos años el arquero puede si tiene una buena condición física atajar por mucho tiempo ¿qué debes haciendo fuera del fútbol o no debes haciendo nada fuera del fútbol? una vez que que ya no sea una realidad para vos ¿te ves vinculado al fútbol? mirá es una buena pregunta lo he pensado lo he pensado lo he analizado porque como decís vos yo quiero que queden muchos años las cosas mientras uno más con tiempo las agarre mejor preparado te suelen encontrar y si bien lo he pensado no tengo una respuesta para eso no sabría decirte ni si ni no lo iré descubriendo en mi caminar dependiendo de cómo se den las cosas si me gustaría no lo descarto pero no es una certeza o algo que que diga quiero ser esto dentro del fútbol una vez que termine la carrera no es algo que tenga definido y tendría que ver cómo se van dando las cosas también ¿no? pero bueno no lo descarto me ha tocado por ahí trabajar con chicos en escuelas de arqueros propias y también de otros arqueros colaborar y me gusta no sé hoy en día hay una gama muy un abanico de posibilidades dentro de lo que es el fútbol el deporte de un manager de distintos puestos en donde uno puede encontrar su lugar antes era el jugador era técnico y listo hoy en día hay un montón de opciones y quien sabe la cantidad de opciones que haya de acá hasta que hasta que eso suceda ¿no? entonces no no me cierro para nada a eso pero no es algo que tenga definido todavía claro ¿qué? sabemos que sos un hombre de fe así es la fe por sobre todas las cosas vos dijiste cuando estaba titubeando por ahí apareció la fe en Cristo la fe en Dios ¿cuándo te ha aparecido de estatalus? como te explicaba antes más o menos a los 19 20 años en este periodo previo a encontrar el el contrato profesional siempre mi familia fue de fe pero entiendo que como todo la fe y las ganas y el entusiasmo puesto en el lugar incorrecto no llevan a nada entonces entiendo que encontré un lugar donde depositar la fe y donde entendí que Dios no es un una no es un pedido ya y que le pido algo y me llega a veces la respuesta de Dios son no a veces nos enseña que es por otro camino a veces es un sí pero en otro tiempo y poder entender todas las cosas encontrar un Dios cercano que estaba conmigo en cualquier situación me fuera bien o me fuera mal tenía mucho más lógica que un Dios que le pido y si no me da listo no me escuchó entender que la vida son procesos y que todo nos enseña y todo nos construye de alguna manera me llevó a a entender lo que es práctico de Dios y que no era algo tan tan místico o tan sí, sí sin tantas sin tantas cosas era más sencillo de lo que yo pensaba no no por eso era menos grande sino que realmente eso era lo que lo hacía grande gracias a a Pablo Desario que lo mencionan tiene un grupo que es atletas cristianos allá en Buenos Aires que comenzó me quedó con Silas en algún momento él me corría un poco yo tenía de alguna manera una imagen errónea yo digo estos son los de traje y corbata que me vienen a molestar en casa y lo esquivaba lo esquivaba hasta un día pero total total y bueno tuvo mucha paciencia un día me ganó por cansancio y encontré que lo que me hablaba era algo normal del día a día de circunstancia de vida y que lo que para mí era desconocido de la Biblia había un montón de enseñanzas que yo las podía poner en práctica que no era algo místico era algo que me decía no mienta y bueno si vos no mentís seguramente te veis mejor en la vida y bueno desde esa practicidad y en un camino que uno nunca deja de recorrer uno se va limpiando muchas cosas va incorporando muchas otras desde hábitos actitudes pensamientos y todos los días aprendemos algo pero entiendo que Jesús es el camino y el norte me dio para uno encargar ese proceso y seguramente con miles de errores que he cometido que cometo y que cometeré pero tratando de que no sean los mismos y uno no está exento de equivocarse todos lo hacemos todos los días pero lo importante es la intención primero de corregir y y de mejorar de estar abierto a eso y y poder entender eso me llevó a encontrarme con las personas que me supieron guiar o que me supieron aconsejar en este camino y que cuando uno hace las cosas bien lo motivan a seguir mejorando y cuando uno hace las cosas mal de alguna manera te lo marcan o te motivan a que uno los pueda corregir no desde una vara de castigo sino de el amor de la amistad como el que quiere que al otro le vaya bien y poder dar un buen consejo así que ha sido la base de mi vida desde entonces y si bien he tenido momentos muy buenos también he tenido momentos muy malos pero en cada uno de ellos he corroborado lo que es es la verdad es la base que me hace estar firme no solamente cuando me va mal sino también cuando me va bien que a veces es igual de peligroso se podría marear o tomar malas decisiones desde el éxito tanto como del fracaso entre comillas y poder tener esa base y entender de que Dios es el mismo en todo tiempo me da una tranquilidad que me permite crecer o intento crecer y al mismo tiempo también compartir obviamente sin imponer uno simplemente comparte como a quien le dan un regalo que le gusta presumir y que es lindo uno lo comparte con el otro y te repito con mis miles de errores y mis amigos y personas alegradas sabrán de cada una de mis cosas pero siempre tratando de crecer y ser un poquito mejor de lo que fuimos ayer claro que si lindo mensaje de Carlos realmente si Agui te dicen el Agui exactamente porque quien te puso ese sobrenombre uy miras en realidad todo arranca bueno desde Aguila si arranca en una nota en medio partidario de boca que me preguntan ¿cuál es tu opo? y siempre respondo es una historia muy larga así que te estoy diciendo una excepción resumir bueno y no sé por qué tenía en mi cabeza de que el Aguila a mi abuela no sé no tengo certeza como que a mi abuela le gustó el Aguila y le dije Aguila y quedó Aguila quedó Aguila y con el tiempo después en esto de la fe fui aprendiendo que el Aguila es un ave que tiene muchas enseñanzas que es el ave más longeva ya había una señal entonces después me entendí y dije ah estaba bien estaba bien entonces era como algo que tenía adentro y que estaba bien estaba bien y después bueno ahí viene directamente el diminutivo me acuerdo que me lo puso una chica que siempre esperaba a la salida bueno en boca siempre había mucha gente en la salida de los lamentos periodistas hinchas y bueno siempre trataba de ser amigables tener buena relación por ahí uno era juvenil y siempre recibía el afecto de los hinchas que era una masa y bueno me acuerdo que había una chica que cariñosamente de Aguila me decía Agui primero como que no me gustaba y después dije Agui suena bien suena bien así que bueno ahí apareció el diminutivo y le mando un abrazo grande y se me está viendo bueno ya vamos terminando pero no quiero dejar pasar primero que en momentos de todos hemos tenido un momento de crisis y de crisis económica también te llevó a tener un emprendimiento ¿te hiciste un emprendimiento de ropa Carlos? si si bueno como te decía tengo la primera de mi marca ahora un poquito ahí en stand by pero si en un momento le había metido muchas pilas hacíamos remeras gorras entre otras cosas y fue una salida para mí un ingreso más y también después poder colaborar con me acuerdo puntualmente con una amiga en ese caso que me sabía que era sin trabajo entonces empezamos a hacerlo entre los dos y poder de alguna manera hacer una ayuda para ella o compartir una herramienta en realidad porque trabajábamos los dos tratar de compartir esta herramienta que le pusieron mucha pila gracias a Dios ella consiguió trabajo y mejoró su situación gracias a Dios también yo pude retomar lo que era mi carrera deportiva después de algún que otro lapso un tanto complicado y bueno quedó ahí después lo seguimos haciendo pero muy muy esporádicamente tenemos algunas cositas guardadas pero al igual que te mencionaba lo de la música siempre la idea era dar un buen mensaje muchas no menos tenían frases o alguna palabrita que motivaba a algo bueno entonces muchas cosas vendíamos pero también es cierto que muchas cosas por ahí regalábamos como detalles porque por ahí estando más desde el lado de futbolista para el hincha era algo lindo tener un regalo desde un jugador y más todavía si se arregló tener un mensaje o transmitía algo positivo así que también era por eso el adoró un doble incentivo eso es la verdad bueno sintéticamente pues no podemos obviar hoy la realidad deportiva de Carlos Márquez Semeados y el Club Peñarol ya están citando en estos momentos el torneo de la Liga Benadense bueno estás cómodo Peñarol Carlos si la verdad que si se nota bueno en mi día a día acá en la zona en las canchas donde me toca ir a jugar no solo acá mismo en nuestra cancha sino en cualquier cancha me siento bien con el entorno con la gente es todo mérito creo que de dirigencial y la gente que está en torno del club que quizás no tiene un encargo pero que apoyan eso la verdad que me dejó impactado por decirlo de alguna manera ver como la gente ama tanto los colores y de alguna manera u otra teniendo mucho teniendo poco colabora y eso a uno le transmite porque uno siente la responsabilidad después de ir y responder de toda la cancha hay que retirar uno hace esos lazos afectivos que uno quiere hay que responder después tiene que devolver todo eso no más allá de que nos ha ido bien o nos ha ido mal la gente siempre estuvo bancando pero uno quiere darle alegrías así que me siento muy cómodo muy bien y disfrutando como te decía el día a día ¿cómo te hallo el pueblo? con el cortón bien muy lindo muy lindo me gusta mucho yo tengo mi rutina más o menos la armada la armada del día a día con el Diego y la Nati ahí en el extremo gym que vamos siempre le mando un abrazo grande y los entrenamientos y alguna que otra cosa que uno pueda hacer en torno a estas amistades que te decía que uno se hace los días pasan volando y la verdad que los disfruto son un lugar tranquilo muy lindo muy cuidado así que que disfrutándolo listo ahí estaba entonces Carlitos Parque Semerados y nos ha ido la hora la hora y pico estamos ya de programa ha sido no me hicieron grabar un placer un placer pareja bien en el medio o sea así que hay que tenerlo en cuenta porque necesitamos gente así que por ahí te lo sumamos al staff de Canal 14 guarda guarda tuviste estudio de comunicación social así que en medio lo ponerás me gusta me gusta me gusta sentirme como creo que me desenvuelvo bien tendría necesitaría práctica como todo no sé si llevo a tu nivel si hubiera un par de videos más tuyos capaz que por favor bueno listo ¿qué te dejó el fútbol? muchas amistades Carlos la última esta sí es la última me sigue dejando muchísimo sí aparte del placer de jugar y disfrutar tratando de no olvidarme de eso que a veces uno lo pierde o se olvida cuando empieza a hacer un trabajo y entender que uno vive de esto a veces la responsabilidad tapa ese disfrute y uno piensa más en el resultado que tiene que tener que disfrutar del propio juego como cuando uno inició entonces trato de de volver a eso siempre de llevar mi cabeza a ese disfrute y más allá del placer de jugar al fútbol muchas amistades sí el poder ver a la cara a a utileros poder ver a personas que no veo hace mucho tiempo y darles un abrazo poder tener buenas relaciones con gente del club que quizás nunca jugué pero de alguna manera o otra me conecté y tener una buena una buena relación para mí es importantísimo porque va de la mano con los valores que me inculcaron y de alguna manera uno entiende que que el manejarse bien trae buenos resultados a veces no ahora pero a la larga uno todo lo que siembra cosecha ¿tengo tiempo con un tiempo? ¿tengo tiempo? ¡uh! cortame que cosa pregunta simple no más un lugar en el mundo un lugar en el mundo mi casa mi casa mi casa tu mamá mi mamá todo Dios todo por encima de todo no te voy a preguntar no te voy a preguntar de equiposos el fútbol mi herramienta el estudio lo que te potencia una comida hizo de rojo una película lo consumisile no si me gusta estoy pensando entre una que me gusta y una que me gusta mucho el mensaje la del mensaje el mensaje Dios no está muerto ¿un libro? cabe destacar que me gusta también me gusta mucho la otra que iba a decir era el origen una de DiCaprio que es muy enroscada en cuanto a sueños y me gusta todo lo elaborado me gusta mucho y la otra la de Dios no está muerto me gusta por el mensaje que tiene y que es algo cotidiano día a día ¿un libro? un libro el último que uno de los últimos que me exigieron Ruge de Daniel Javif está muy bueno tengo que terminar la cocina una buena manera de transmitir un grupo musical los silencios ahora por si solo si lo pasa que trato de ¿te gustan muchos grupos musicales? si si trato de ser muy pensando y muy selectivo también con con la música si y de la manera de también de transmitir lo que uno dice por eso te jodí un poco en esto del ping pong porque a la hora de hablar trato de no tomarme muchas cosas si bien entiendo que es un juego y demás pero en mi día a día también me cuesta mucho porque a veces me hacen preguntas y me quedo un ratito callado porque trato de ser selectivo con lo que digo no es obligación de los pones no obvio pero estaba pensando Christian Ponce me gusta es un rapero de Puerto Rico que me gusta mucho su letra y por el género que hace así que vamos con él seguramente no es muy conocido pero le invito a la gente que lo busque sí la última ¿quién es Carlos José Márquez Semeao? y cerré para hoy ¿quién es? te puedo decir quién quiero ser porque quién soy quizás lo más algo sería que lo respondan las personas que me conocen quiero ser alguien que se supera para bien en cualquier ámbito de la vida desde las relaciones poder ser un mejor amigo desde hijo poder ser un mejor hijo en mi trabajo poder hacer ser cada día mejor arquero poder ser alguien que se supera que no que no se estanca y que supere las cosas que uno entiende que aparecen que nos pueden frenar como en tu vida como en la vida de Seba como en la vida de cualquiera todos tenemos esas pequeñas pruebas que a veces llegan por de la mano de Dios a veces son cosas que uno se busca propiamente por sus acciones pero de alguna manera o otra aprender y crecer no ser alguien estático eso es lo que quiero hacer no sé si lo logro trato día a día con mis fallas con mis falencias es lo que trato de ser y lo que trato de transmitir y motivar a otros que lo hagan es un placer gracias Seba perdona por el tiempo pero la charla se extendió fue extendiéndose a lo largo de la charla vaya la redundancia así que y creo que quedó mucho por contar todavía de un hombre que lo vimos llegar al ortondo que vemos su responsabilidad en la hora de ir a trabajar que su trabajo es el fútbol que está ahí que está dándole consejos a los más chicos cuando las cosas vienen torcidas o no vienen como se desea salir y eso lo he visto por eso lo remarco que cuando los más chicos por ahí pierden un poco la brújula por algo que no salió está siempre con el consejo y hablándolo y alguien que vimos llegar primero al fútbol de la Liga abranense y después nuestro pueblo y que lo vemos cotidianamente aquí queríamos saber quién es contado en primera persona por el mismo Carlos José Márquez Semeaura de profesión arquero pasó por industria especial que si Dios quiere dentro de 15 días nos volvemos a encontrar hasta entonces que mañana en despertar nos preparamos pa' entrenar hay que meterle no se puede aflojar porque llega el fin de y todos queremos jugar vámos los pibes que tenemos que ganar la banda en la esquina esperando estar se junta bien temprano para lentar esta temporada usted nos va a dar la familia que apoya a nuestro lado no importa los resultados siempre valentas hay que hacerlo por ellos hoy tenemos hoy tenemos que ganar 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 Nadie sabe lo que cuesta, pero igual estamos acá Todos juntos, una familia, nadie nos va a parar Nadie sabe lo que cuesta, pero igual estamos acá Todos juntos, una familia, nadie nos va a parar Nadie nos va a parar Nadie nos va a parar Todos juntos, una familia, nadie nos va a parar Pueden decir lo que quieran, que nadie sabe cómo es El sacrificio día a día que tengo que hacer Mi familia, mi vieja, que me apoya de pendejo Con mi rancho y mi bandeja, siempre para el frente de hoy Mi familia, mi vieja, que me apoya de pendejo Con mi rancho y mi bandeja, siempre para el frente de hoy Cada mañana al despertar, nos preparamos pa' entrenar Hay que meterle, no se puede aflojar Porque llega el fin de hoy Y todos queremos jugar, nos vamos los pies Que tenemos que ganar Que tenemos que ganar Yeah 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 Que tenemos que ganar Yeah Hey T.S. Y from the Sting to Music High Magna, un de track boy Argentina está en la casa, perra Dímelo que aluje Gloria a Dios Ya que estamos aquí viendo otro nivel Con la mirada del cielo como a que ser Gracias por ver el área Gracias por ver el vídeo Desde el tiempo 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 Gracias.